Qué amor más grande, qué amor más grande, qué amor más grande, qué amor más grande, qué amor más grande. Dijiste que el amor más grande lo que uno puede tener es dar su vida por sus amigos y eso lo hiciste por nosotros. Qué amor más grande, qué amor más grande. Santo Evangelio según Samateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amor, el amor. Hoy nos hablan del amor. Pero el amor, muchas personas piensan que es solo placer. Otras personas piensan que el amor es una ilusión, es un sueño. Otros piensan que el amor es imposible. Otros piensan que el amor es una decisión de vida. Es como se fue desarrollando el amor a través de la historia. Para los griegos, la concepción del amor era múltiple. Por ejemplo, estaba el amor fil, el amor eros. El amor eros era un amor de puro deseo, puro deseo carnal, digámoslo así. Ese era el amor de los griegos, el amor eros. Pero había otra clase de amor en Grecia, que era el filia, cuando el amor iba madurando un poquito más. Entonces el amor pasaba de ser un amor meramente carnal a un amor más de amistad. Oh, ya a esa persona me importa un poquito. Ya no es solamente algo físico, sino algo espiritual. Y después iba creciendo el amor y se convirtía en ágape. Que era un amor con más compromiso, un amor del alma con esa persona. Pero, ¿qué era el amor en el tiempo de los judíos? Porque el amor se fue desarrollando poco a poco. Cuando los judíos comenzaron a ver que el amor tenían que adherirlo a la ley, al Torah. A lo que ellos llaman el Torah, que es la ley. ¿Qué dice el Evangelio? Dice que los fariseos le hacen la pregunta a Jesús. Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y Jesús responde, ¿qué hay cuántos? Dos. Dos. ¿Cuál es el primero? Sí. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a reflexionar, Jessica, con nuestros queridos hermanos y hermanas que nos están viendo en este día de hoy. ¿Qué es ese amor a Dios? Para mí, amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, mi alma y mi mente, es amarlo sobre todas las cosas. Es ponerlo ahí primero, en todas mis decisiones, en cada paso que doy, siempre pedirle al Señor que me ayude a hacer su voluntad divina. Bueno, con toda mi fuerza también es esforzarme a obedecerlo, a seguir sus mandamientos, porque al seguir los mandamientos del Señor, sé que voy por el camino correcto y sé que haré la voluntad del Padre cuando lo pongo a sus mandamientos primero y me irá mejor. Lo mismo para todos ustedes que están oyendo. Cuando uno pone a Dios primero, en primer lugar, todo fluye y todo va mejor. También el tiempo que uno le dedica al Señor es bastante importante. Amar a Dios es lo mismo como cuando uno ama a las personas que uno quiere. Uno debería compartir con ellos, pasar más tiempo con ellos y comunicándose siempre. Así uno también demuestra a una persona que uno lo ama, estar en esa comunicación constante. Y para uno estar en esa comunicación constante con el Señor, hay que siempre estar orando, siempre buscando el tiempo para rezar, para ir al Santísimo, para ir a la misa, a la Eucaristía, también para pasar tiempo en oración a solas con Él. En diferentes momentos, incluso cuando uno se sienta a tomar un café solo, un té, poner a Dios al lado de uno. Ahí dice, Jessica, que son cuántos mandamientos? Dos. ¿Cuántos? Dos mandamientos nuevos. Pero fíjate que implícitamente yo diría que hay tres. Sí. Porque dice, amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. O sea, amor a Dios, amor al prójimo y amarse a uno mismo. Porque si uno no se ama a uno mismo, ¿cómo va a poder amar al otro? Entonces vamos a hablar del segundo mandamiento. Amar al prójimo, amar al prójimo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tenemos que amar al prójimo? Y a mí me recuerda que dice, algún día dice una señora, padre, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, pero odio a mi suegra. Entonces, ¿qué significa amar a Dios y amar al prójimo? Para mí, amar al prójimo es amar a los demás con sus defectos, con sus errores también. Cuando las personas, aunque nos caigan mal, uno los tiene que ver como hermanos en Cristo, tiene que ver a los demás como creación de Dios. Porque todos fueron creados por el Señor, todos tienen su propósito. Aunque sean malas personas, hay que amar a los demás y mirarlos con los ojos de Jesús. Así uno aprende a amar al prójimo, mirarlos con los ojos de Jesús. Como Jesús lo mira, con amor, con bondad, con misericordia. Hay que ser misericordiosos con los demás. Sí, Jessica, básicamente es como decir la regla de oro. Nosotros no queremos hacerle a los demás lo que no le gustaría que le hagan a uno. Amar al prójimo significa la regla de oro. Amar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos amaran a nosotros. Si, por ejemplo, Jessica, a usted le gusta que le jalen el pelo, que la golpeen, pues entonces no le jale el pelo ni golpee a ninguna otra persona. Eso es amar a los demás. Amar a los demás es no hacerle a ellos lo que no le gustaría que nos hicieran a nosotros. Si a nosotros no nos gusta que nos critiquen, que nos juzguen, que nos golpeen, que nos maltraten, pues no vamos a juzgar ni a criticar ni a maltratar a nadie. Eso es amar al hermano, a la hermana. Pero no solamente hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, sino hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros también. Esa es la parte positiva. Por ejemplo, Jessica, a usted le gustaría que la gente le sonría, que la trate con amor, que le diga qué valiosa eres, cómo cantas tan bonito. Ah, pues entonces usted le va a decir a los demás también, yo a ustedes lo quiero, los amo, ustedes cantan muy bonito, ustedes son muy hermosos. Decirle cosas bonitas a la gente. Eso es también amar a las personas. ¿Qué significa el amor propio? Amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo. Así uno puede amar a los demás. Hay que vernos con los ojos de Dios. Dios no cometió errores cuando nos creó. Así tengamos nuestros defectos. Hay que amarnos como Dios nos ama y cuidarnos, cuidar de nuestra salud, de nuestra salud mental, física, de nuestra alma. Hay que siempre cuidarnos, cuidar nuestra alma y siempre recordar que Dios nos ama. Somos creación especial del Señor y Dios no comete errores. Sí, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, hay que ayudar al otro, hay que ser misericordioso con el otro, hay que perdonar a los demás, hay que amar a los demás. Pero si tú no te perdonas a ti mismo o a ti misma, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar y perdonar a los demás? Es muy importante amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Que hay personas que dicen, por ejemplo, yo soy una basura, yo no sirvo para nada. Tú eres muy valioso y tú sirves mucho porque eres a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos estar diciendo que no servimos para nada, que somos malos, que no tenemos perdón de Dios, que somos lo peor de la vida. No somos imagen de Dios, no ofendamos la imagen de Dios que está en nosotros. Esa canción de la que tú hablas, qué amor más grande, yo creo que usted la tomó de algún evangelio. ¿De qué evangelio lo tomaste? El evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros, por todos nosotros los pecadores. Jesús nos da un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor en donde Jesús quiere que nos amemos como Él nos amó. Fíjense la diferencia. Mientras los otros, en el Antiguo Testamento, dejaban a los leprosos por ahí tirados, ¿qué hacía Jesús? Jesús los sanaba, los tocaba, los sanaba. A Jesús no le importaba quedar impuro, los sanaba y estaba ahí. Jesús sanaba en el sábado. Ay, no, pero ¿por qué Jesús está sanando en el día del Señor si la ley dice que no se debe curar en el día del Señor? Y Jesús los curaba porque el amor imperaba sobre cualquier cosa de la ley. Jesús no vino a destruir la ley. Jesús vino a darle un mejor significado a la ley, especialmente a la ley del amor. El que ama como Dios va y busca el perdón primero. Va y busca el beso primero. Va y busca el abrazo primero. Va y busca reconciliarse primero. Eso es el amor a Dios. No es el que está ahí todo orgulloso esperando a que me amen a mí y que me perdonen a mí. No, es el que se mueve y que busca amar primero. Primero, otra cosa que podemos ver en ese amor que Jesús nos tenía a nosotros es un amor incondicional. Es como una mamá, yo espero que algún día usted pueda tener como unos 50 hijos, Jessica, pero una mamá, si por ejemplo de esos 50 hijos le sale a usted un hijo por ahí que no hace las tareas, le sale flojo, le sale perezoso. ¿Usted va a dejar de amarlo? No, nunca. ¿Usted va a amar más a los que hacen las tareas, a los que se portan bien que al que se porta mal? No. ¿Los va a querer a todos por igual? Todos por igual. ¿Al que se porta bien y al que se porta mal? Pues ese es el amor de Dios. El amor de Dios es como el amor de una madre, es un amor incondicional. Se porte bien o se porte mal, el Señor nos va a amar incondicionalmente, siempre esperando que nosotros realmente cambiemos y hagamos las cosas bien. Y yo pienso que también amar a Dios, perdón, amar como Jesús nos amó a nosotros es también sufrir. Santa Teresa de Calcuta decía, el que no sufre, no ama. Jessica, ¿qué le parece si terminamos este programa con una anécdota que me sucedió hace tiempos? Era una niña que iba subiendo unas escaleras y yo iba bajando. Ella iba subiendo y yo iba bajando, pero ella iba subiendo con un bebé grande en sus manos. Cuando ese bebé era gigante, yo no sé, eso lo alimentaban, quién sabe con leche de qué, pero era muy grande y yo dije, uy, niña, ¿a usted no le da como cosa llevar tanto peso en sus brazos? Y esa niña me dice, no, esto no es un peso, esto es mi hermanito, mi hermanito. Ella me responde de una manera que tocó mi corazón. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, todos no somos cosas, no somos peso para nadie, somos personas, somos hijos e hijas de Dios y necesitamos ese amor de Dios para quebrantar nuestro corazón y poder tener empatía con el que llora, con el que sufre y saber que no somos un peso, que somos hermanos y hermanas en la fe porque Dios es amor. Vamos a dar una bendición para todos ustedes y que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué amor más grande! ¡Qué amor más libre! ¡El amor del Padre celestial! ¡Mi mejor amigo! ¡El Padre! ¡El Hijo! ¡El Espíritu Santo Dios! ¡Es mi mayor bendición!